Hola, Ramón Guillermo Abelero, secretario además de la Mesa de la Unidad. Para que entonces nos comente qué opinión le merece a usted en las declaraciones ya del presidente Hugo Chávez, cuando confirma que sí tenía un tumor cancerígeno y que tuvo que ser operado de él, luego de los rumores además que se generaron y que incluso varios de sus partidarios y de los miembros del gobierno habían dicho que no tenía tal enfermedad, que no tenía ningún tipo de tumor como se había rumorado en estas últimas semanas. Lo primero es lo primero, que es desear al señor Presidente de la República la recuperación plena de su salud. Eso es un deber humano que hay que cumplir. En segundo lugar, yo creo que lo que hemos vivido esta noche nos pone a todos los venezolanos de relieve y ojalá que primero que todo al gobierno el valor de la verdad. Si desde el comienzo se le había dicho al pueblo venezolano, la verdad, a este pueblo que es un pueblo maduro, que es un pueblo adulto, que es un pueblo capaz de comprender y asimilar, no hubiera habido eso que el señor Presidente hoy refirió como angustia e incertidumbre. Esa angustia y esa incertidumbre y los rumores que se generaron fueron causados por la falta de transparencia, por la falta de información que en una democracia son indispensables. El señor Presidente, esperamos que recupere la salud y el gobierno que recupere la cortura. Y lo decimos con todo respeto. Hoy el Vicepresidente Ejecutivo, con algunos miembros del Gabinete, salió no a pedir excusas al pueblo venezolano por haber mentido todos estos días, sino a pedir respeto a quienes adversamos las políticas, no las personas, las políticas, el modo de gobernar, los errores y las omisiones de este gobierno, y presentamos una alternativa a él, una alternativa democrática, cívica, pacífica y constitucional. Debería haber comenzado el señor Vicepresidente y los ministros que acompañaron por pedir excusas a los venezolanos, dado que tienen varios días creando un ambiente de oscuridad y de desinformación que ha generado toda esta angustia. Ellos deben ocuparse de un gobierno que está enfermo. El Presidente de la República debe ocuparse de curar su salud, y ellos de curar a su gobierno, a un gobierno que está enfermo y que no es capaz, porque está enfermo de ineficacia, de atender los problemas y las necesidades del pueblo venezolano. Venezuela no es una finca, Venezuela no es la propiedad de nadie, Venezuela es una república que tiene una constitución, tiene una constitución y unos causas institucionales para resolver todo, y tiene una alternativa seria y responsable, una alternativa que puede garantizar a los venezolanos, a todos los venezolanos, civiles y militares, de la capital y de las regiones, viejos y jóvenes, de que la república no se perderá, que el país siempre avanzará y siempre progresará, al paso que los venezolanos decidamos. Esperamos, pues, que la persona del señor Presidente recupere su salud y que el gobierno asuma plenamente su responsabilidad con toda la ciudadanía venezolana y no se excuse a los demás para sus errores y para sus omisiones. Es momento de transmitir al país serenidad y certeza y de que todos aprendamos de este episodio de que la verdad es el camino, la verdad es el modo como una sociedad madura, como una sociedad democrática, enfrenta sus problemas y los resuelve.